Música Muy buenas a todos No, no soy Juanmasaurus No, ni yo tampoco Lo que pasa es que Juanma nos ha brindado una oportunidad No Si, Juanma nos ha brindado No, que no Porque lo que ha hecho Juanma ha sido fastidiarnos No fastidiarnos, sino fastidiarnos bien fastidiados ¿Cómo osas decir eso de Juanma? Porque por si no te habéis dado cuenta, ¿sabes? Aquí donde nos veis Estamos a una semana de selectividad Y no solo hay que grabar, editar y subir el vídeo Sin cobrar un duro Sino que además, a todo esto Se nos están juntando otros problemas Tranquilo, tranquilo Suelta a todo Suelta a todo Ya lo he hecho Pero bueno, después de cavilarlo durante un tiempo Hemos dicho Pues oye, ya que tenemos que grabar Vamos a cantar A cantar Ahora lo tienen todas juntas Cumbaya, señor Vamos a contarle nuestros males Que ni les va ni les viene Pero bueno, ya no habéis dado el play Ya no he vuelto atrás Se siente Así que rebominemos un par de días atrás Todo empezó la mañana de las notas En las que también tuvimos que cubrir los papeles para selectividad Ahí, una duda nos ha salto Soy una duda Y la pregunta es ¿Qué narices voy a estudiar cuando apruebes selectividad? Entonces te vuelves loco Te cae el pelo Te nacen canas en las axilas Y te estresas Te estresas mucho ¿Qué voy a hacer con mi vida? Dios mío Pero una vez que superes este paso Decides echarte la aventura A lo que venga Lo que viene siendo lo mismo A lo que te llegue la nota Y decides ponerte a estudiar ¡Que somos! Pero empezar a preparar selectividad es una tarea muy difícil Así que vamos a contaros un par de problemas que os encontraréis Para todos aquellos que van a hacer selectividad como nosotros este año O los que lo vais a hacer en un futuro ¡Primero! En primer lugar está el problema de recuperar el sueño Porque claro, no puedes empezar a estudiar si te estás quedando dormido Así que los primeros tres días te seguirán despertando a las 10 Y saliendo de cama a las 12 ¡En segundo! Una vez que superas el hecho de levantarte temprano O a una hora decente Empiezas a buscar todos aquellos apuntes Que ahora mismo no tienes ni idea De dónde está Pierdes los papeles ¡TECERO! Una vez ya colocados esos apuntes Dices ¡Mañana empiezo! Y aquí otro problema Nuestro querido ordenador Que te atrapa Que te mide Y que te hace sentir culpable De no estar acariciando Sus teclas Y claro Pobre de ti Caes en la detención Y te vuelves a acostar a las 3 de la mañana Pero aún así como con todo Es en ese instante justo donde decides ponerte Y aunque no lo creas te pones a ello ¡Te sientas en tu escritorio! Coges tus apuntes y estudias Pero en ese momento Un extraño sonido interrumpe tu concentración Pero conoces ese sonido Llevas todo el año escuchándolo Ya sabes Son tus vecinos jugando a Jumanji Vamos que le están dando mandanga O quizás a tu madre se le ha ocurrido pasar la aspiradora en ese instante que te pones a estudiar O al otro vecino cambiar un cuadro Y por qué no como un taladro O en tu caes le empiezan a hacer obras Para el niño del vecino del quinto llora O toca la falta Eso lo hemos vivido O tu madre se pone a hacer un pastel con la Thermomix ¡Ah, men, tío! Hace mucho ruido la Thermomix Vaya Hace mucho ruido ¡Ta, ta, 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 ta! O tu flex empieza a tintinear ¡Tinti, tip, 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 tip! O viene una mosca Y claro, pasas media hora intentando sacarla afuera Y cuando crees que la has sacado afuera hay otra adentro ¿ Все reproducen? ¿Talad moscas? Son moscas Y entre una cosa y otra Llegan las ocho de la tarde y no se ha hecho nada Lo tengo todo, mami Lo tengo todo, mami Tengo apuntes, tengo esquemas Poco tiempo y muchos temas Pero bueno, aún así A todos los que tengáis ahora selectividad O a aquellos que estéis preparando algún estudio O incluso trabajando No os preocupéis Porque se acercan las vacaciones Y nosotros, puedo asegurar que una vez terminada selectividad Quemaremos el verano ¡Puedes amar in fire! Así que nada, después de desahogarnos con vosotros Debéis darle a me gusta Y nada, si os ha gustado este vídeo Y tenéis ganas de más No olvidéis de pasaros por nuestro canal Sembrando el pánico Mucha suerte a todos los que estáis como nosotros Y a los demás en vuestros futuros proyectos Nos vemos pronto ¡Chao! ¡Por fin ha llegado la primavera! El mejor momento para sembrar el pánico Así es, también es el momento del apareamiento La primavera la sangre altera Pero en realidad Esta estación no es más que el jueves de cualquier semana Algo así como una especie de grano en el culo Pero con amor, amor, mucho amor ¿Qué por qué? Pues veámoslo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina